Fanfic. Mayero Academy, nombre. Padre soltero. Creador. Gabonail 0604. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Sinoxis. Negireado, conocida como la CEO más joven de todo Japón siendo dueña de la compañía de la aplicación de comunicación más famosa, Wave. Izuku Midoriya, un hombre que tiene como misión cuidar y proteger a su hija de 3 años estando solo ellos dos y eso es lo único que necesita. Pero, ¿eso cambiará? Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos. Antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del autor, y no se olviden que si les gusta el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro, pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 47. En el centro comercial donde siempre han ido los protagonistas de esta historia se encontraba Izuku teniendo un pequeño paseo, aunque en realidad se sentía sofocado al ver que muchas personas a su alrededor se le quedaban viendo. Por un instante él solo quería estar solo y sentir un poco de tranquilidad de todos los medios posibles, después de esa entrevista ahora estaba planeando una boda que él ni siquiera esperaba que sucediera y solo tiene 3 meses, más bien 2 meses y 3 semanas. Al primer lugar al que se dirigió fue una cafetería, pidió su café de siempre y se fue hacia las bancas de la plaza. En su mente seguía procesando muchas cosas, no tenía ni un año que conoció a su actual pareja y ya estaba por contraer matrimonio. Izuku. Si hubiera sabido que esto pasaría no habría tirado esos anillos a esa fuente. Su tranquilidad se esfumó cuando escuchó el flash de una cámara, al voltear se encontró con una chica escondida detrás de un bote de basura intentando tomarle una foto por lo que solo se fue de ahí. Izuku. Ni siquiera puedo tomar un café en paz, tal vez debería hacer lo mismo que Nejire. Con su café terminado Izuku solo se dirigió a una tienda de ropa, se quedó buscando por un tiempo ropa más formal para la nueva vida que estaría teniendo ya que con tan solo un pequeño detalle que tenga su ropa todos lo comenzarán a criticar. Izuku. ¿Cómo es que esto es tan difícil ahora? No lo fue cuando estaba en secundaria. Izuku. Al final salió de ahí y afuera se encontró con una mujer de cabello rubio que solo él reconoció. Izuku. ¿Melisa? Melissa. M. Midoriya, no esperaba verte aquí. Izuku. Intentaba alejarme un poco de los medios, si que es difícil. Melissa. Tiene sentido ya que todo el mundo creyó que estaba muerto por 7 años. Izuku. ¿En serio? Yo creí que algunos pensaron que me fui a vivir a las montañas. Melissa. ¿Montañas? Izuku. Ten, tenía una casa en el bosque. Melissa. ¿Qué pasó con ella? Izuku. Pasé por un mal momento y tuve que venderla. Melissa. Ya veo, ¿le gustaría hacer algo? Izuku. ¿Cómo que? Melissa. Tal vez pasear. Izuku. Bien. Estuvieron recorriendo los pasillos mientras conversaban, la gente al verlos creían que tal vez el peliverde estaba engañando a su prometida cuando en realidad no era así. Izuku. ¿Cómo le haces? Melissa. ¿Qué cosa? Izuku. ¿Cómo puedes salir ante la gente sin miedo de que te reconozcan? Melissa. Es fácil, solo debes hacerlo. Aunque no quieras que las personas te reconozcan lo terminarán haciendo tarde o temprano, nosotros nos hicimos famosos por una cosa y con ello la gente nos tendrá catalogados como famosos. Yo al tener eso en mente salgo sin miedo por el hecho de que la mayoría de esta gente me conoce por mis videojuegos. Izuku. Para mí es difícil, estuve 7 años en el anonimato para que solo por un pequeño error ya todo se arruinara, ¿me siento? Melissa. ¿Frustrado? Izuku. Un poco, más bien sería decepcionado. Melissa. Tranquilo, tenía que pasar de todos modos. Izuku. Tiene razón. Entre ellos se hizo un silencio algo incómodo, Melissa tenía la oportunidad perfecta para poder realizar un movimiento para conseguirlo, pero en el fondo sabía que tal vez no era el momento indicado. No quería decírselo aún, no sabía que sucedería y con lo que diría ahora determinaría eso. Melissa. Mi gorrilla, tengo una pregunta. Izuku. Diga. Melissa. Antes de que iniciaras tu relación con Ado, ¿te habría gustado salir conmigo? Izuku. ¿Salir? Melissa. Sí, tuve una oportunidad. Izuku. Le seré sincero, no lo sé. Con Mejire fue diferente, desde el momento en que la conocí ella me ayudó y me apoyó, estuvo conmigo en esos momentos difíciles que tuve que pasar, ella ha estado para mí, por eso la amo. Si las cosas hubieran sucedido de distinta forma tal vez podría haber pasado eso. Melissa. Así que eso no, ¿verdad? Izuku. Sí. Melissa. Está bien, al fin y al cabo solo era una pregunta retórica. Por cierto, creo que necesitarás esto. Ella le ofrece un cheque con una gran cantidad de dinero. Izuku. ¿Un cheque? Melissa. Gracias a su idea de realizar esa sesión fotográfica los juegos de mi compañía aumentaron sus ganancias, por lo que decidí darle una parte de esto a usted. Izuku. Yo no puedo aceptarlo. Melissa. No te preocupes, es bueno recibir ayuda de tus amigos de vez en cuando. La mente de Izuku estaba hecha un desastre, su moral de no querer aceptar ese cheque se estaba desmoronando, no quería hacerlo pero terminó haciéndolo. Izuku. Gracias. Melissa. No te preocupes, espero que disfrutes tu boda. Izuku solo se quedó ahí de pie mirando como Melissa se alejaba poco a poco, él se sentía culpable al saber que ella sintió algo por él y terminó ignorando esos sentimientos sin siquiera saberlo. Izuku. Perdón, Melissa. La chica por su parte se sentía decepcionada, de haber sabido que las cosas terminarían así y habría insistido un poco más. Melissa. Felicidades, Aro. Me ganaste. El peliverde estaba por irse cuando ve a su lado una joyería por lo que no dudó en ir al banco primero para hacer efectivo ese cheque. Al terminar ese momento se dirigió al departamento de Nejire, tocó la puerta y estuvo esperando ahí por corto tiempo hasta que la puerta se abre. Nejire. No esperaba verte aquí. Izuku. Bueno, pasé por cosas algo raras y tenía que hacerlo formalmente. Nejire. ¿Sobre qué? Izuku. Te amo, eres ese ángel que me vino a ayudar en mi momento más oscuro, eres esa persona que me apoyó a pesar de no haberme conocido mucho tiempo. Tal vez nos estamos adelantando con todo esto de la boda, podría terminar en un desastre todo esto pero yo no quiero que eso suceda, yo quiero que esto salga bien para los dos. Nejire. ¿A qué te refieres? Izuku solo se arrodilló para que de su bolsillo sacara una pequeña caja roja. Izuku. Tal vez sea tarde para decirlo. Nejireado, ¿aceptarías casarte conmigo? Ella se quedó congelada en el momento en que vio ese anillo, nunca en su vida esperó que algo así sucediera. Ella también consideraba que estaban yendo muy rápido con su relación, pero todo eso se fue al verlo a los ojos, esa tranquilidad la ayudó para tomar su decisión. Nejire. Sí, acepto casarme contigo. Él solo se levantó para colocar el anillo en su mano y luego ver fijamente a Nejire. Al hacerlo sintió miedo ya que esa situación ya había pasado anteriormente por lo que estaba por arrepentirse, pero decidió dejar ese miedo a un lado y centrarse en lo más importante. Lentamente se acercó a ella para así poder darle un beso festejando que ambos estaban de acuerdo, oficialmente, que se iban a casar. Faltan 85 días para la boda. Fin del capítulo. Nota de autor. Espero que les haya gustado, hasta aquí llega la historia de Melissa con los protagonistas, a ella solo la introduje para así poder dar a entender de qué iba la historia y sobre cómo Izuku y Nejire se daban cuenta de sus emociones, pero ella volverá a aparecer más adelante. Nos vemos después. Capítulo 48. El lugar donde se sitúa este capítulo es en un restaurante de muy alta calidad, dentro de este solo se encontraban 8 personas debido a que el lugar fue reservado. Tres de esas personas obviamente eran nuestros protagonistas mientras que los demás eran Yoichi Shigaraki junto a su esposa Nana Shimura, sus hijos gemelos Tomura y Tenko junto a su hermana menor Ana. Izuku. Gracias por habernos invitado. Yoichi. No te preocupes, es lo menos que podía hacer después de... Tomura. Después de haber arruinado su vida en el anonimato... Yoichi. Sí, eso iba a decir, hijo. Gracias. Nana. Mucho gusto, Nejireado. Yo soy Nana Shimura. Nejire. El gusto es mío, usted es la modelo que sale en las revistas de moda, ¿verdad? Nana. Así es. Eri. Papi tengo hambre. Yoichi. En serio me cuesta creer que tengas una hija. Tenko. ¿Por esa razón mantuvieron su relación en secreto? Izuku. Bueno, algo así. Nana. Hasta heredó tu cabello. Eri. Pero el de mi papá es verde. Ana. Entonces ¿de dónde sacaste el color blanco? Eri. De Mieme. Nejire. Es que mi madre tiene el cabello blanco así que fue por herencia. Nana. Eso también tiene sentido, ¿y cómo se conocieron ustedes? Mantuvieron su relación por siete años así que debe de haber muchas cosas que contar. Izuku. Bueno, cuando me fui de mi casa me quedé a vivir con un amigo mientras terminaba mis estudios en la universidad. Pero con el tiempo sabía que debía conseguir mi propio lugar a dónde ir. Nejire. Y así nos conocimos, yo apenas había iniciado Wake por lo que al ser la CEO tenía que encargarme de muchas cosas de las cuales no era capaz de hacer. Yoichi. Sí, la primera vez siempre es difícil. Nejire. Por lo que estuve en la búsqueda de un asistente personal, pero lo tuve que hacer de forma disimulada ya que eso dañaría mi imagen de que la mujer más joven en empezar una empresa iba a fracasar. Izuku. Eso traería mala reputación a la aplicación por lo que fui ahí al saber que apenas habían iniciado esperando lograrlo, y así fue. Yoichi. Tiene sentido. La pareja solo pudo tranquilizarse al saber que la historia que crearon fue un éxito. Tomura. ¿Y cómo iniciaron su relación? Izuku. Cuando conseguí el trabajo las cosas se dificultaron un poco, se me hacía difícil centrarme en mis estudios por lo que me sentí frustrado y no sabía qué hacer por lo que terminé tomando alcohol. Eri. ¿Qué es alcohol? Nejire. Es. Nana. Es una bebida que solo los adultos pueden tomar, los niños solo toman jugo. Eri. ¿Hay jugo? Izuku. Sí, luego te damos uno. Yoichi. Así que tomaste. Izuku. Así es. Nejire. De mi parte me quedaba esa duda de por qué no había llegado por lo que fui a su dirección y cuando llegué lo encontré en el suelo con una botella en su mano. Lo ayudé y esa fue la primera vez que sentí que nuestra relación había avanzado. Izuku. Me llevó a mi cama, yo al haber bebido mucho terminé cayendo a la cama con ella y griega. Nana. Y así nació esta niña. Eri. La cigüeña me trajo. Nejire. Sí, esa noche llamamos a la cigüeña y nos trajo a Eri. Yoichi. Pero, ¿cuál fue el detonante de que ustedes sintieran ese amor mutuo? Nejire. Fue durante un día lluvioso, ambos terminamos bajo el kiosco de un parque y nos quedamos así por un rato. Luego de forma extraña me pidió que bailáramos y acepté, nadie nos veía por lo que solo seguimos el ritmo de la canción hasta que lo vi a los ojos, con tan solo eso sentí que mi corazón latía más rápido de lo normal al igual que una extraña calidez. Ana. Qué tierno. Tenko. ¿Y tú, primo? Izuku. Ella estuvo apoyándome en los momentos más difíciles, en un momento en el que no sabía qué hacer y solo quería sentirme bien de todo ese estrés. Me ayudó a olvidarme a Zoe y con el paso del tiempo estuve sintiendo algo extraño, no estaba seguro de si querer confirmarlo o no debido a que no pasaba por un buen momento. Yoichi. Me alegra que estén felices en este momento y espero que sigan así. Nana. Y recuerden, estamos aquí para ayudarlos en lo que necesiten. Izashi. Miren lo que tenemos aquí. Todos voltearon a ver a la puerta encontrándose con Izashi, Inko e Izumi. Izuku. ¿Qué? Yoichi. ¿Cómo te enteraste de esto? Izashi. Presentí que luego de haber arruinado la vida oculta de mi hijo supuse que tratarías de disculparte con una cena. Inko. Lamentamos entrar así de imprevisto. La menor se acerca a Eri para así poder verla mejor. Izumi. ¿Ella es mi sobrina? Izuku. Toca a mi hija y yo te arranco ese dedo. Eri. ¿Tú quién eres? Izumi. Yo soy... Ana. Ella es solo una mocosa que viene a molestar, no le hagas caso. Izumi. Gracias por el cumplido, prima. Tomura. ¿A qué viniste, tío? Izashi. Solo quería venir a ver a mi hijo junto a su prometida. Nejire. Ya veo. Izashi. Mucho gusto, señorita Hado. Aunque en poco serás una Shigaraki o Midoriya, depende de qué apellido vaya a usar este niño. Izuku. Bueno, tío. Gracias por la cena, pero ya nos estamos retirando. Izashi. ¿Tan pronto? Acabamos de llegar. Nejire. Eri tiene escuela mañana así que nos tenemos que ir. Izumi. ¿Qué gran madre eres? Nejire. No seas tan sarcástica, malcriada. Izumi. ¿Cómo me llamaste? Tenko. Esto se puso incómodo tan rápido. Inko. Todos tranquilícese. Nana. Así es, este no es un buen lugar para una disputa en especial cuando hay una niña aquí. Yoichi. Izuku. Puedes retirarte si quieres. Ya tendremos más tiempo para hablar. Nejire. Fue un gusto verlos. Izashi. Tienen una linda hija, tratas de ser un buen padre cuando no pudiste ser un buen hijo. Ante este comentario solo una persona respondió y fue Nejire que derramó una copa sobre el hombre para luego darle una cachetada. Nejire. No vuelva a hablarse así a mi prometido. Nos vamos ahora. Solo carga a Eri para después tomar la mano de Izuku y salir del restaurante sin antes de que la niña dijera unas palabras. Eri. Adiós, Popo. Después de eso hubo un completo silencio en el lugar. Ana. Voy a admitirlo, me cae bien esa niña. Yoichi. Eres un asco de persona, Izashi. Izashi. Si tú estuvieras en mi posición harías lo mismo. Yoichi. Por supuesto que no, ¿por qué no puedes dejar las cosas en el pasado? Izashi. Es fácil para ti decirlo, a ti no te criaron para manejar una compañía y luego saber que todo eso fue para nada. Nana. Ni se te ocurra hacer algo en su boda, ¿por qué de eso no te salvas Izashi? Izashi. Bien, no lo haré. Tenko. Estás cruzando los dedos. Izashi. No lo estoy. Yoichi. Si lo estás, literal estás cruzando los dedos en frente de mí y no en la espalda como debe ser. Izashi. Ah, me equivoqué. Yoichi. Idiota. Una prueba más está en el camino para que esta pareja tenga un final feliz. Faltan 81 días para la boda. Fin del capítulo.